Te vamos a enseñar varias cosas que puedes hacer para arreglar tú mismo Windows 11 y que vaya mucho mejor. Sigue con nosotros. Seguro que te ha pasado alguna vez que te ha aparecido un letrero en Windows donde te decía que se iban a poner las teclas especiales, el control, el switch, alt y Windows que iban a cambiar. Bueno, pues eso nos ha pasado a todos alguna vez en Windows porque es muy fácil que eso se active. Entonces lo que vamos a hacer es desactivarlo para que no nos vuelva a molestar ninguna otra vez. Para ello vamos a entrar en lo que es la configuración de Windows. Ya sabes que para entrar en la desconfiguración lo que tienes que hacer es pulsar Windows más i. Una vez que has pulsado Windows más i ya estarás aquí dentro de la configuración y lo que vamos a hacer es ahora irnos a accesibilidad. Aquí dentro buscamos lo que es teclado, pulsamos dentro del teclado y vamos a pulsar aquí, veis, teclas especiales. Estamos aquí ya dentro de lo que son las teclas especiales y ahora lo que vamos a es a quitar pues este método abreviado de teclado para teclas especiales. Presionar la tecla mayúscula cinco veces para activar o desactivar estas teclas especiales. Para que esto no nos ocurra lo que vamos a hacer es desactivarlo. Si no te gusta que Windows tenga la barra de tareas aquí abajo en el centro quieres pues que vaya a un lateral como hemos tenido toda la vida en Windows. Lo que tenemos que hacer pues es simplemente irnos aquí a la propia barra de tareas, pulsar el botón derecho del ratón y como veis pone configuración de la barra de tareas. Ya estamos dentro de lo que es la configuración de la barra de tareas y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente pues irnos aquí a comportamiento de la barra de tareas. ¿Vale? Veis que se ha expandido que estaba pues eso pequeño y ahora está en grande. Bueno pues simplemente aquí alineación de la barra de tareas la tenemos en el centro pues le decimos vamos a la izquierda y como veis ya la tenemos en el lado izquierdo. Volvemos otra vez aquí le decimos que en el centro y veis nos la vuelve a poner otra vez en el centro. Así de fácil. Si no queremos que lo que nosotros estamos haciendo con Windows, esa telemetría, todo lo que nosotros vamos haciendo se pase a Windows para eso de vamos a mejorar el servicio sabiendo pues cómo te mueves y los errores que pueda haber en tu ordenador bla 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 bla. Bueno pues todo eso lo podemos quitar podemos quitarlo y yéndonos al botón de inicio y una vez que estamos aquí los vamos a poner lo que vamos a poner aquí es Diagnóstico y Comentarios. ¿Vale? Veis que ya sale aquí Diagnóstico y Comentarios. Vamos a entrar. Si lo que queremos es que toda esta información pues vaya al mínimo hacia Windows pues lo que tenemos que hacer es prácticamente desactivarlo todo. Tanto los datos de diagnóstico que lo tenemos de desactivar aquí. También lo que es mejorar la entrada manuscrita y la escritura desactivado. También las experiencias personalizadas también lo tenemos que desactivar. ¿Vale? Y bueno pues al final lo desactivamos todo lo que veáis aquí. Simplemente hay que desactivarlas todas para que pues pues todos esos datos no vayan hacia lo que es pues los servidores de Windows. Como ya sabéis pues Windows pues nada más que lo instalamos nos viene con el modo en blanco lo podemos poner en modo lo que es oscuro que se llama mucho más ahora. Bueno pues no podemos poner modo oscuro pulsamos botón derecho aquí en lo que es el escritorio nos vamos a personalizar y una vez que estamos dentro de personalizar como bien nos vamos a ir aquí a colores. Pues en colores pues así de fácil elige tu modo así claro oscuro personalizado lo podéis personalizar ¿Vale? Podemos ponerle modo oscuro y ya tendríamos el modo oscuro en nuestro Windows 11. También sabéis que Windows pues tiene los widgets estos widgets que tenemos aquí si pulsamos veis aparecen aquí los widgets. Esto nos puede gustar más nos puede gustar menos entonces podemos desactivarlos y también podemos configurarlos a nuestro gusto. Para desactivarlos volvemos a la configuración de Windows ya sabéis Windows la tecla Windows más y para llegar aquí a esto de configuración. Vamos a personalización y aquí vamos a buscar lo que es barra de tareas. En la barra de tareas pues lo que vamos a tener es aquí widgets como veis los tenemos activados. Bueno pues lo podemos desactivar para que ya pues no los tengamos en el ordenador. Sin embargo si lo que queremos es configurarlos pues lo que vamos a tener que hacer es donde están los propios widgets. Pues pulsar en este más que hay aquí arriba a la derecha pulsamos en el más y aquí ya vamos a poder gestionar nosotros los widgets como queramos. Es decir vamos a agregar estos widgets pues que tenemos aquí podemos agregar como veis los que aparecen los que aparecen aquí. Y entonces bueno pues podemos ir gestionando unos u otros de la manera que nosotros queramos. Aquí ya cada uno pues como vaya queriendo también tenemos aquí esto que pone aquí abajo administrar intereses que lo que hace es llevarnos a esta página web de Microsoft Microsoft Start donde tenemos más pues posibilidades de gestionar lo que son los estos los widgets. Aquí ya tenemos muchas más posibilidades como veis y esto ya sería cuestión pues de que cada uno pues pusiese lo que le apetece. Si quieres eres muy fan de MotoGP pues le das al más y te llevas MotoGP a tus widgets esto ya a elección de cada uno. Se puede dar el caso de que no tengamos el navegador que nosotros queremos como predeterminado pues se puede modificar también en Windows 10 será más sencillo en Windows 11 lo han complicado un poco lo han no sé complicado o escondido como queréis decirlo. Pero también se puede hacer simplemente vamos a aplicaciones y nos vamos a aplicaciones predeterminadas estas que tenemos aquí en aplicaciones predeterminadas pues simplemente buscamos en el navegador que el navegador que queramos por ejemplo Firefox vale pues ponemos no vamos donde Firefox pulsamos y simplemente hacemos esto convertir Firefox Firefox en el explorador predeterminado pulsamos en establecer como predeterminado y listo. Con este programa Start 11 vamos a poder hacer bastantes cosas en cuestión de la apariencia de Windows pero vamos a centrarnos en dos que queremos comentaros. Tenemos una prueba de 30 días para este software y a partir de entonces pues habría que pagar 7,99 euros que es lo que vale de manera probablemente para un solo ordenador vale si os gusta pues bueno 7,99 tampoco es un precio realmente muy exagerado. Entonces bueno lo hemos dejado en esta parte donde pone ya pues que tenemos la versión de prueba activada porque después viene algo que es pues interesante que veáis. Vamos a finalizar y automáticamente nos pone esto que veis aquí quieres que estar 11 realce la barra de tareas de Windows 11 cuando esto aparezca le tenemos que decir que sí vale. En el momento que le decimos que sí ya se nos coloca bueno nos pone aquí que si queremos alineado a la izquierda o alineado en el centro donde queremos la barra de tareas bueno pues eso donde cada uno quiera bueno pues la pondrá nosotros vamos a dejarla en el centro por ejemplo. O bueno les queda la misma de cual no es de cual es una que otra. Entonces ahora tenemos aquí distintos estilos tenemos el de Windows 11 como es en Windows 11 el estilo de lo que es el menú de inicio vale para poder modificarlo podemos modificarlo a Windows 10 aunque tengamos Windows 11 nos va a salir como salía en Windows 10 podemos ponerlo como salía en Windows 7 y tenemos un uno adicional aquí en medio que pone estilo moderno que podemos elegir además pues estilo moderno compacto con cuadrícula con cuadrícula compacta varios estilos entonces por ejemplo queremos que volver a tener el de Windows 10 porque el de Windows 11 no nos acaba de convencer hay mucha gente que no le convence y le gusta más el Windows 10 activamos ese y como veis aquí ya lo tenemos el de Windows 10 como era Windows 10 en su momento pues lo tenemos ya activado aquí en nuestro ordenador con Windows 11 con la versión número 11 si bueno si queremos pues ponerle el de Windows 7 bueno pues nos vamos aquí pulsamos en estilo Windows 7 y como veis ya tenemos aquí el estilo de Windows 7 para el menú de inicio vale después también tenemos como hemos visto antes el estilo moderno que sería pulsando aquí estilo moderno vamos a elegir pues estilo moderno podemos elegir estilo moderno todas todas las todas las secas y vemos como pues varía también lo que es el menú de inicio tenemos todas esas opciones para pues cambiar lo que es el menú de inicio pero no solamente tenemos eso sino que si nos vamos aquí donde pone barra de tareas dentro de la barra de tareas tenemos algo que Windows 11 ha dejado de tener que es el que pues nosotros pues podamos acumular los botones es decir ahora mismo en Windows 10 Windows 11 si nosotros tenemos pues tres navegadores Chrome abiertos por ejemplo para ver las tres los tres que tenemos abiertos pues tenemos que pasar el ratón por encima y lo veríamos ¿no? bueno pues eso sería pues si queremos los botones de que se combinan ¿ves? aquí pone que los controles de la barra de tareas deben combinarse si tenemos esta opción de siempre los botones van a estar combinados como aparece en Windows 11 en esta opción lo tendremos a veces el elegirá automáticamente cuáles son los que es que deberían no estar combinados y después tendríamos la opción de nunca esto es la opción pues que más gente va a elegir ¿por qué? pues porque así tenemos todo lo que tengamos abierto lo tenemos abajo y vamos directamente a ello sobre todo esto es para cuando hay por ejemplo pues si tienes dos pantallas de navegador o tres tampoco te importa si tienes seis si tienes siete pantallas de navegador abiertas al mismo tiempo pues posiblemente sí que te venga bien que se vean todas abajo para ir directamente a la que tú necesitas ¿vale? entonces este programa este programa se llama Start11 como os decimos pues nos va a servir para que podamos tanto variar lo que es el menú de inicio como también la cómo se comporta la barra de tareas además de que podemos poner la barra de tareas también a un lado o en el centro también lo podemos modificar aparte de la forma que hemos dicho antes pues tenemos estas dos maneras de hacerlo tanto con este programa como por Windows pero estas son las capacidades que tiene Start11 y hasta aquí el vídeo de hoy simplemente pues con estas cositas que hemos hecho vamos a lograr que Windows11 pues esté un poco más a nuestro gusto y vaya un poquito mejor así que bueno pues ya sabéis dentro de nada tendremos otro tutorial y que estamos todos los días poniendo vídeos aquí en computer hoy nos vemos chao ¡Gracias!